Miércoles 1 de mayo, tiempo de iniciar el día bien informado con meganoticias. Tepic, en llamas. Ayer martes iniciaron dos incendios más y al parecer provocados. En el cerro de San Juan, autoridades de seguridad y protección ciudadana realizaron sobrevuelos de supervisión donde se detectó la presencia de varios senderistas en la zona afectada. La otra conflagración es en el cerro que está ubicado cerca del fraccionamiento de la floresta. Los vecinos expresan su preocupación porque esta es la cuarta ocasión en el año que tienen fuego, con el riesgo de que llegue cerca de sus casas. Explosión en aeropuerto de Tepic. El incidente tuvo lugar en una bodega dentro de la terminal, aparentemente debido a la manipulación de material pirotécnico. Fueron rescatadas tres personas lesionadas y trasladadas a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. PRI, PAN y PRD responden al jefe de gabinete de Tepic. La coalición Fuerza y Corazón por México lanzó críticas en contra de la Administración Municipal de Tepic luego de que Alejandro Galván los responsabilizara por el incendio en el relleno sanitario de Elistete. Ya agregaron que la Administración actual no tomó medidas con respecto al relleno sanitario. Asimismo, afirmaron haber dejado los trámites necesarios para la clausura del vertedero. Alerta, papás. Riesgo de acoso de adultos a niños por videojuegos. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han detectado varios casos de menores acosados por adultos mediante el conocido juego llamado Free Fire, plataforma donde se hacen grupos de juego. No se verifica la identidad de quién entra a las salas de entretenimiento, toma los números de teléfono y comienza el hostigamiento infantil. Ofertas engañosas en redes sociales. En las ofertas y precios bajos que se promocionan en las redes sociales y en las páginas web, a menudo las personas creen que compran con grandes beneficios. Sin embargo, es importante tener precaución ya que algunos perfiles que ofrecen estos descuentos pueden resultar falsos o fraudulentos y utilizar la información personal de manera indebida. Usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias.